Ramírez Mirele Por el distrito número 2 Nuestro compañero Florencio de Ávila Morales Brandt de Ávila Líder pues de las organizaciones De una de las organizaciones De migrantes más fuertes Aquí en San Luis Potosí Donde principalmente En Chicago, Houston Donde tienen ellos Su organización Y que estará trabajando pues Ya desde el Congreso del Estado Una vez que tuviese el resultado Favorable en esta campaña En el distrito número 3 Nuestra compañera Wendy Rodríguez Guadalupe Rodríguez Galarza En el distrito 4 Nuestro compañero Fermín Estala Jacobo En el distrito 5 Nuestro compañero Jorge Alejandro Rosano Soto En el distrito 6 Nuestro compañero Miguel De Jesús Maza Hernández En el distrito 7 Nuestro compañero Alejandro Rosano González En el distrito 8 Nuestro compañero Rubén Guajardo Barrera En el distrito 9 Nuestro compañero Juan Gerardo Zamanillo Olvera En el distrito 10 Nuestro compañero Daniel Nieto Carabeo En el distrito 11 Nuestro compañero Álvaro Córdoba Herrera Y en el distrito 14 Nuestro compañero Manuel Aguilar Acuña Estos son los resultados Que se obtuvieron Después de los procesos internos Todos ellos fueron A un proceso de elección Marcado dentro del partido Que se obtuvieron Que se obtuvieron los resultados Y también iremos En candidaturas comunes En el distrito 13 Y 15 Con nueva alianza Estaremos Por ahí Quien encabeza En el distrito 15 Nuestro amigo Valdemar Orta Y en el distrito 13 Nuestro compañero En Rafael Pero actualmente Presidente Bueno Presidente municipal De Tamuín Será a ser enviado Con nueva alianza En el distrito Número 3 Y perdón En el distrito 11 Nuestro compañero También Jorge Díaz Salinas 11 11 En el distrito Número 3 Número 4 Número 4 Número 4 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 ¡Gracias!